La finca El Corojito con 67 hectáreas en explotación es un área demostrativa de café que en colaboración con la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo busca conservar germoplasmas y material genético de alta calidad. Es este un proyecto liderado por la Estación Experimental de Giza, institución que gestiona y garantiza desde la ciencia un programa cafetalero con mayor productividad sustentado también en técnicas que han tenido buenos resultados en otras partes del mundo. Se hizo con tecnologías de las que usan los dinamitas para garantizar una buena producción de la planta, es decir, está hecho en huecos de altas dimensiones de 60 por 60 con alrededor de 20 kilogramos de materia orgánica, fertilización y es un área que también recibirá poda al 1,40 de altura para buscar mayor desarrollo foliar de la planta. Yo pienso que si logramos ir enmendando cada una de las cosas o transformando cada una de las cosas estas tecnologías que estamos recibiendo en poco tiempo tendremos lista para la producción, experiencia y resultados científicos que pueden dar un vuelco importante a lo tan necesitado del país como es elevar rendimiento y producción en el café. A la par con el programa de café, la Estación Experimental de Giza desarrolla un huerto para la producción de semillas de cedro y caoba y un área de bosque para el desarrollo forestal. Además cuentan con un sistema de terrazas demostrando cómo se puede hacer agricultura sostenible en ecosistemas de montaña. También tenemos en el área, estamos creando las condiciones para replicar el banco de clones, el banco de hemoplasma de cacao que existe en el municipio de Baracoa, un municipio que se vio afectado por un intenso huracán hace algunos años atrás y que ese banco de clones se vio afectado y ahí se tomó la decisión de replicar en nuestras áreas experimentales ese banco de clones para garantizar también que se mantenga ese banco de hemoplasma. Entre sus líneas de trabajo la estación potencia igualmente los cultivos varios, buscando incrementar las variedades más resistentes en esta región del oriente cubano que garanticen alimentación al pueblo. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana